Armando Pineda Navas confirmó que en corte plena se decidió declarar reserva al caso de extradición del expresidente Mauricio Funes. Claudia Campos conversó con él y nos tiene los detalles en el siguiente reporte. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, así es. Por decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ahora el caso tiene reserva. Amparados en la ley de acceso a la información, específicamente en el capítulo 2, inciso E, el cual establece que deberá ser información reservada la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Ya la ley establece que los casos deben ser reservados y se puede dar a conocer al final de ellos. Eso está establecido en la ley y de alguna manera eso ayuda a que las presiones y todo ese tipo de cosas no se lleguen hacia los magistrados. Para darle más, digamos, un ambiente adecuado para que las deliberaciones sean de esa manera, adecuadamente, sin ninguna restricción. Y así podemos, al final, si tiene que darse la información. El presidente del órgano judicial, además, dejó entrever que el proceso podría demorar, pues aún faltan documentos por conocer. Tenemos cierta información que hay que pedir, ¿verdad? Recuerden que esto de que las extradicciones se regulan por convenios de extradicción, ¿verdad? Y hay que ver, en primer lugar, si llena todos los requisitos y si se tiene la información debida en el proceso. Todo eso se está analizando. ¿Con ocho votos procedería? Con ocho votos procede. Es decir, mayoría de 15, ¿verdad? Es decir, ya con ocho votos se puede tomar decisión. Hay que recordar que la solicitud de extradición también incluye a la compañera de vida del exmandatario Mauricio Funes, Ada Michel Guzmán, y a dos de sus hijos. Esta es la información que yo tengo a esta hora y con esto retorno al set principal. Muy buenas tardes. Buenas tardes.